siendo creado un 5 de diciembre de 1810 el Ejército Nacional, designándose como su primer comandante en jefe al brigadier José Miguel Carrera y su segundo comandante en jefe, coronel Bernardo O'Higgins Riquelme, padre de la patria, ante la esperiosa necesidad de defender lo alcanzado de las huestes realistas. Han transcurrido varios años desde que el presidente Ramón Barón Lugo oficiara en 1915 el decreto que instituyera el 19 de septiembre como el día de toda la gloria del Ejército. Por ende, junto con la celebración de la Independencia Nacional, hacen que septiembre sea sinónimo de chilenidad, viéndose nuestras calles engalanadas con lo más querido de nuestro ser nacional. La bandera, el huaso, la cueca, los volatiles al viento y los zones marciales de las bandas que acompañan a nuestros estudiantes, adultos mayores, organizaciones civiles y comunitarias, las que junto a nuestros soldados desfilan para acelerar hoy nuestras fiestas y glorias. Ceremonia cívico-militar que refleja cómo el Ejército comparte la alegría de estas fechas junto con la comunidad sanantonina. La Independencia de Chile se vio ajejada de múltiples dificultades, como lo fue el desastre de Rancagua, pero el deseo y la necesidad de resolver nuestro futuro como país en forma independiente prevaleció, permitiendo que con esfuerzo, sacrificio y amor por Chile, hace más de 200 años atrás, se materializara esa epopeya de atravesar en ardua marcha la cordillera de los Andes, para en la Batalla de Chacabuco iniciar la consolidación de nuestra independencia, la que se selló con el abrazo de Maipú un 5 de abril de 1818. Recordar la historia de Chile nos permite asimilar y reforzar nuestra propia cultura nacional, acrecentar esa vocación de amor a la patria y transmitir ese legado de tradiciones a las nuevas generaciones, buscando que éstas las aquilaten, asemejen, acrecienten y resguarden, manteniendo la cultura, principios y valores de nuestra nacionalidad, grabando a fuego nuestro carácter distintivo, ese que nos permite sobreponernos a la adversidad, cualidad reconocida a nivel mundial y que hemos demostrado en innumerables oportunidades, ya sea en los conflictos del pasado o como en nuestra historia reciente, ante catástrofes naturales que nos han azotado. Es en estas instancias en donde el Ejército de Chile ha estado, está y estará, para contribuir de manera fundamental a preservar la paz, garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial y proteger a su población, instituciones y recursos vitales, siempre a través de su personal, capacidades y medios, desplegando todas sus competencias en apoyo al país y sus ciudadanos, entendiendo siempre desinteresadamente esa mano amiga que no discrimina ni por raza, origen, tendencia o credo. La fortaleza del Ejército se sustenta en su gente, que son más de 40.000 hombres y mujeres que lo integran, además de su reserva, quienes a través de su entrega y compromiso diario con los principios y valores de la institución, brindan el máximo de sus capacidades y competencias al servicio de Chile. Por lo mismo, todos debemos cuidar a nuestro Ejército, porque es el Ejército de todos los chilenos. El Ejército de Chile, en el marco de la conmemoración del mes de la patria y sus glorias, y en especial la Escuela de Ingenieros, ha participado con el despliegue de sus recursos humanos y materiales, en distintas y tradicionales actividades e iniciativas en la provincia, acercando a la institución, a la ciudadanía, y recordando que somos parte de la sociedad y parte importante de la provincia de San Antonio. Chilenos todos, el Ejército se siente orgulloso de ser una institución permanente de la República, ya que junto a Chile, cumple 212 años de historia, y en la provincia, estamos presentes a través de la Escuela de Ingenieros desde 1953, hace 69 años, trabajando en forma seria, profesional y transparente, con mucho orgullo y un alto grado de entrega y compromiso, brindando el máximo de sus capacidades para el servicio del país y la provincia, siendo parte de una sola comunidad, constituida por múltiples actores, como son profesores, pescadores, agricultores, médicos, abogados, comerciantes, juventud, y también nosotros, los uniformados, dando forma todos juntos a nuestra sociedad chilena, que es única e indivisible, como lo podemos apreciar en nuestra provincia, que reúne en forma simbiótica, las tradiciones del campo, la ciudad y el mar. Hoy, en un nuevo aniversario, saludamos a la patria, a nuestra patria, y a todos los que la conformamos, sin distingos, sintiéndonos orgullosos de nuestra historia, de nuestro país, y de nuestro ejército, teniendo claro que el compromiso que nuestra institución tiene, es con Chile, por Chile, y para Chile, para avanzar siempre en forma decidida, hacia un futuro cada vez mejor, porque miramos el horizonte con optimismo y fe, al igual que lo hicieran nuestros padres de la patria, hace 212 años atrás. Muchas gracias y viva Chile.